¿Qué tal mi gente? Bueno, esto es aún más surrealista que las noticias anteriores, no sé ni por dónde empezar. Acusada a la reina Leticia de ser topless, acusada a la reina Leticia de contrabandista. A ver, yo entiendo que el tabaco, no contrabandista de tabaco, ¿vale? Yo entiendo que el tabaco está muy caro, pero ¿habría cruzado la frontera a la reina Leticia para comprar tabaco más barato y venderlo en la península más barata, o sea, comprarlo allí más barato para venderlo aquí más caro? En fin, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a reaccionar a este artículo de Emblau, en el cual, a ver, hay parte que si me creo, me puedo llegar a creer que el CNI le pasó a Juan Carlos I el informe de Leticia. Evidentemente, alguien que iba a ser la reina, se quiere saber qué era de ella, ¿no? O por protección, por seguridad, pues se debe de saber, oye, mañana va a entrar tal político por la puerta. Bueno, ese político es nuevo, ¿de dónde viene? ¿Quién es? A ver si va a ser alguien que ha conseguido subir y escalar dentro de su partido para llegar aquí y ponernos aquí un detonante, ¿no? Entonces, me explico, yo creo que todo el que entra en zarzuela, evidentemente, pues debe de estar investigado. Hasta ahí lo puedo llegar a entender, pero detención por consumo, por posesión y consumo, uf, duro, ¿no? Juan Carlos I mandó a sus amigos investigar a Leticia como hizo con todas las parejas de Felipe. A ver, que haya inspección y que haya investigación, lo puedo llegar a entender. Ahora que se haya encontrado lo que aquí se dice, en fin, lo veo un poco más extraño. Leticia nunca ha sido muy querida en la monarquía española y por este motivo ella tampoco se ha portado del todo bien con los Borbón. Juan, bueno, yo creo que ha sido un 50-50 realmente. Ha separado a su marido y a sus hijas de todos ellos, especialmente de su principal enemigo, Juan Carlos. Cuando Felipe presentó a la futura reina a sus padres, la reina Sofía aprobó la relación porque tan solo deseaba la felicidad de su hijo y no quería que tuviese un matrimonio desgraciado como el suyo. Pero evidentemente ella empatizaba con el hijo y decía, no, no, no quiero que te pase lo mismo que a mí. Por eso me cae también al final la reina Sofía, pues porque lo ha dado todo por España y es una persona que intenta no estorbar, no dar quebraderos de cabeza, intenta no dar malos hechos o hacer caritas para que se le vea que está incómoda y creo que más no se le puede pedir a la pobre. Sin embargo, el emérito quería que se casase con alguien de la realeza, tal vez porque la historia de su hijo con Leticia podría recordarle a lo que él tuvo con Holguina de Rovilán, su verdadero amor. Curiosamente, también era periodista y escritora, pero Juan de Borbón rompió esa relación. Aquí Juan Carlos, en tal caso, debería haber empatizado con su hijo y decir, bueno, si tú realmente estás enamorado de ella, como a mí me pasó en su momento, con alguien que tampoco era de la realeza y mi padre me lo impidió, no voy a ser yo quien lo haga tan bien, ¿no? Bueno, Juan Carlos I investigaba a todas las parejas de Felipe, que insisto, esto lo veo lógico, lo hizo con Isabel Sartorio y con Eva Sanun, también con Leticia, por cierto, Eva Sanun sería el gran amor de su vida según Peña Fiel. Las dos primeras terminaron su relación con el entonces príncipe por todas las informaciones que salieron a la luz pública en los medios de comunicación. Fue el emérito quien facilitó esas informaciones a sus amigos y también pidió el favor a sus amigos del CNI con la madre de Leonor y Sofía. No tuvo la misma suerte, ella muy ambiciosa, y no estaba dispuesta a que alguien truncase sus planes, pero tuvo la suerte de la ayuda de su marido. Felipe dejó las cosas claras a los reyes. Se casaría con Leticia, si no, dejaría la corona, y evidentemente eso hubiera sido un escándalo mundial, el hecho de renunciar a la corona por casarse con una chica que era la que él quería, ni más ni menos, ¿no? De Leticia existen muchos episodios oscuros, especialmente en su época de juventud, y es que ella no sabía que se iba a convertir en reina de España en un futuro. De hecho, Felipe no era su tipo de persona, no le atraía nada, así que vivió su juventud como cualquier otra persona de su edad, al límite. Se enamoró de su profesor de instituto con tan solo 17 años. Se casó y se marchó a estudiar a México, donde salía de fiesta todas las noches, y se conoce que se quedó embarazada, pero abortó. También fue infiel a Alonso Guerrero, aunque su relación no estaba en un buen momento. Vendía tabaco de contrabando hacia autostop en la Costa Brava y tomaba el sol sin ropa para evitar marcas. Oye, pues eso es buena idea, porque al final es un rollo verte por algunas zonas blanco, ¿no? Ya sea, en su caso, el pecho o la parte de abajo íntima, ¿no? En realidad, esto yo no lo veo mal, ¿no? Que cada uno haga lo que crea conveniente, ¿no? La playa para eso está, que quien quiera hacer tobles que lo haga y listo. Con respecto a vendía tabaco de contrabando o hacia autostop en la Costa Brava, no sé de dónde se sacan estos. Esto me parece un poquito de ciencia ficción, realmente. Entonces, claro, no pudo pasar de puntilla esta información, pero sí que es cierto que me parece un poquito surrealista, ¿no? Me gustaría que cuando se da alguna información, al menos se diga también, oye, ¿de dónde se ha sacado? Leticia investigada por el CNI por orden de Juan Carlos. Otro libro que generó amplia polémica fue Leticia Ortiz, una partidaria de la República en la Corte de Juan Carlos. Escrito por el periodista catalán Isidro Cunil entre los diversos escándalos que expone, resalta el momento en el cual supuestamente experimentó un aborto en México a principios de 1996 en el Hospital Médica Sur del Distrito Federal. En ese periodo estaba cursando un posgrado en periodismo en suelo azteca, basándose el periodista en un informe que presuntamente provenía del Centro Nacional de Investigación CNI. Tras este incidente, la periodista se trasladó a Nueva York. No obstante, el aspecto que atrajo más atención fue la afirmación de que la reina había consumido sustancias ilegales durante su época estudiantil. El libro detalla que, durante su tiempo en la escuela secundaria, entabló una relación con el profesor Alonso Guerrero Pérez y fue arrestada por posesión de hachís. El texto caracteriza a Doña Leticia como una figura controversial y objeto de debate en la opinión pública en general, generando entre sus futuros súbditos emocionales y opiniones contradictorias que van desde el afecto hasta el deseo de la admiración hasta la envidia y desde el rechazo hasta la sentación mediática. Bueno, esto sería todo. A ver, por un lado, que el rey Juan Carlos mandase a investigar a la reina Leticia, evidentemente, yo puedo entender que toda persona que vaya a estar en Zarzoila, en la Casa Real, incluso entrar para un rato, cualquier persona tiene que ser investigada porque es lógico, hay que conocer a las personas más o menos y a qué te pueden, qué peligros, qué peligros te pueden conllevar, ¿no? Ese tipo de personas. Ahora bien, de ahí a lo que se está hablando del contrabando y tal, lo veo un poco surrealista la información y con respecto a si ha hecho auto-stop, es que se está hablando mucho de la vida pasada de la reina Leticia y yo jamás voy a proteger ni a tapar una infidelidad. Si así fuera, es criticable, pero todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos, todo el mundo tenemos derecho a tener un pasado y ahora tener un presente. Entonces, yo creo que se están pasando algunos límites también, ¿no? Oye, que si actualmente le ha sido infiel al rey Felipe, soy el primero, que si eso es cierto, me gustaría ver pruebas y segundo, soy el primero que lo critico, al igual que también critico si lo hace el rey de España, el rey emérito, Juan Carlos I, o lo hace uno de la isla de las tentaciones, lo voy a criticar igual, lo voy a criticar igual porque el acto es el mismo, es algo feo y desleal. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.